Mujer multifacética, cantante, actriz, activista, icono de rock mexicano y una de sus grandes exponentes Rita Marcela Guerrero Huerta, mejor conocida como Rita Guerrero Nace un 22 de marzo de 1964 en Guadalajara, Jalisco, siendo la menor de 11 hermanos Desde pequeña mostró un gusto por la música y el arte Todo esto gracias a su padre, quien tocaba en una orquesta y era el más interesado en que sus hijos tocaran algún instrumento Al cumplir 9 años ingresaría al taller infantil de Villas Artes, participando en coros de la iglesia, donde siempre de sobresaldría por su voz Durante su adolescencia ingresaría a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, en la carrera de piano Apoyada por su hermano, quien era maestro de música clásica Rita mostró también su gusto por la literatura, principalmente de Chile También incursionó en la actuación junto con el director Ricardo Delgadillo, en la obra La Noche de los Asesinos, de José Triana Esta participación le haría ganar un premio como mejor actriz en el Festival de Teatro Estudiantil de la misma universidad Como actriz, en 1986 participó en la telenovela Martín Garatusa, dirigida por Televisa, junto a la actriz y cantante Cecilia Toussaint Después de esto, decidió no participar más en telenovelas, porque pensaba que encasillaron a los actores También tuvo una participación en la película Ciudades Ciegos, dirigida por Alberto Cortés, en el año de 1990 Ganadora del premio Ariel, por Mejor Tema Musical, interpretada por Santa Sabina, Gonzalo Hernández de Caifanes y Sax, de Marita Vecindal Y nominada para Dos o Más, por Mejor Escenografía y Mejor Ambientación En 1987, viaja a la Ciudad de México, con la intención de estudiar actuación en el Centro Universitario del Teatro Que se encontraba en la Universidad Nacional Autónoma de México Ese mismo año se suma como activista de la huelga universitaria de ese entonces Rita Guerrero también participó como conductora en programas como Águilo Rock, del Canal 11 Donde se presentaron las bandas de rock más sobresalientes del momento En el año de 1988, conoció al grupo de jazz Los Psicotrópicos Mientras musicalizaban una obra de teatro en donde ella actuaba Este era un grupo formado por el tecladista Jacobo Lieberman El bajo Alfonso Figurada Pablo Valero en la guitarra y, en la batería, Patricio Iglesias Rita Guerrero se suma a la agrupación como vocalista y adoptan el nombre de Santa Sabina Lieberman, tiempo después, se separa de la agrupación en 1991 y su lugar lo toma Sebastian Lange Este mismo es la clave de la conformación del estilo musical de Santa Sabina Una combinación de influencias darkwave, rockeras y étnicas orientales con tendencia underground Santa Sabina tuvo un gran salto en 1992 con la publicación de su disco Santa Sabina Producido por discos Culebra que eran pertenecientes al grupo BMG En su discografía se destacaban 5 discos de estudio y 4 en vivo Hoy en día la banda se sigue considerando como una de las bandas más emblemáticas de México Y esto es más que nada por su particular estilo de música Rita se desempeñó principalmente como vocalista de la banda Sin embargo, se involucraba en la composición y en los arreglos de la música Y aunque muchos de los temas eran de la autoría de los escritorios Adriana Díaz y Jordi Soler También tuvo de su propia autoría En febrero del 2010 comenzó la batalla contra el cáncer Y a pesar de eso nunca abandonó sus proyectos musicales Incluyendo el Ensamble Galileo y la dirección del coro de la Universidad de Claustro de Sor Juana Su última aparición en público fue en diciembre del 2010 Donde sus colegas entre los que destacan La Maldita Vecindad, La Lupita, Lo Blondo, Zoe, Natalia Noforcade, Julieta Venegas, Rubén Albarrán Entre otros más, organizaron un concierto en beneficio del artista Llamado Rita en el corazón Pese a la lucha, perdió la vida a los 46 años de edad A solo unos meses después de su concierto en el Instituto Nacional de Cancerología de México Un 11 de marzo del 2011 sería marcado por toda la historia En las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana Donde era directora del coro Se velaron sus restos y se realizó un homenaje póstumo en su memoria Hoy en día Rita Guerrero sigue siendo una de las mejores exponentes de la música del rock mexicano Y su voz seguirá siendo eco por todo el universo Sueño con serpientes Con serpientes de mar Con cierto mar hay de serpientes Sueño yo Largas transparentes Y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor La maturía parece luna mayor Con mucho más infierno en digestión Dale like al video Comparte y suscríbete Y no olvides de activar la campanita para que te lleguen las futuras notificaciones de nuestros próximos videos Recuerda que aquí en Afonico Música Estaremos apoyando tus proyectos musicales Hasta pronto